Está haciendo más agarro de la media. ¿Me he escondido ya? Ya. Ahora vamos cuando abren la chacha. Chachita. A dormir, chachita. A dormir. A dormir, preciosa. A dormir, bonita. Paco. A dormir, Paco. Paco. A dormir, adentro. Paco. A dormir, Paco. A dormir. A dormir. Cállate. A dormir. A dormir, Paco. A dormir. Tú cállate. A dormir, Paco. Joder, ese, Pacito. Ándale, mi muchachito, a dormir. Ándale, mi Paquito, a dormir. A dormir, Paco. A dormir, Paco. A dormir, para adentro. Métete, Paco. Métete para adentro. Métase, mi Paquito. Métase, mi Paquito, eso. Mi niño obediente. Eso. Tú cállate, grosera. Chacha, grosera. Pesongona. Gracias, Paco. Gracias, caballero. Hasta mañana. Qué bonito, mi niño. Obediente. Todo es una grosera. En el mundo. Los mismos problemas. No es una grosera. No es una grosera. En el mundo. Las dos. Las dos. Las dos. Las dos. Gracias.